Tú quieres jugar y pegarte a mí el cuerpo rosado Yo te digo así, tú me puedes provocar, eso no quieres decir Alcama, oh, eso te vas a hacer Te lo prometido, tú me vas a hacer así Y mi corazón, no te quiero esperar Te lo tengo en control, tú está en paz Te regalo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé O sea, no sé, no sé, no sé, no sé Acaso te suspiro, se supiro en el oro la cama por gritar, nana Formila, amor y en tus braentes osan un poquito sobre eso y montar el alievo, otra mania en tu mazo, y eso está bien con su trabuntino, con su trabuntino a la cabeza por su chiste en la cabeza por su chiste y darle y verse a ver los pies con su cuerpo teníamos que encontrar el trabunte A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Quiero bailar, ir a sudar y bailar también, que no te sientes No te confío, no te quiero bajar, que te voy a ir a la cama ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.